Vamos a ver la fractura del escafoides. Esa es la fractura de los metacarpos más común que ocurre y es el resultado de caer en una mano así sobre extendida, que sería caer así en esta posición. El tratamiento generalmente es nada más poner un cabestirillo, una férula así, espica, por 10 a 14 días. Ahora el paciente va a venir con dolor en la tabaquera anatómica. Esta es la tabaquera anatómica, aquí, formado por el extensor pólisis brevis, extensor pólisis longus y abductor pólisis longus. El extensor del pulgar corto, extensor del pulgar largo y abductor del pulgar largo. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer, vamos a pedir una radiografía, pero se puede tardar dos semanas en aparecer la fractura. Entonces, si la radiografía está en la negativa y hay un dolor en la tabaquera anatómica, de todos modos vamos a tratarlo como si tuviera la fractura del escafoides, que sería poniéndole el espica. Si han pasado, ahí se lo dejamos por 10 a 14 días, si ya han pasado 4 o 6 semanas y el paciente sigue con el dolor, entonces ahí hacemos una tomografía computarizada. Esto es porque en el momento en el que ocurre la fractura, si la resonancia magnética y la tomografía computarizada, ambas funcionan o lo pueden detectar en ese momento, cosa que la radiografía no puede. Pero si la radiografía sale positiva, bueno ya, si sale negativa, entonces primero tratamos y a los 14 días vemos cómo está o así, o un poquito antes le tomamos otra radiografía para ver si ya vemos la fractura. Ahora, si en 4 o 6 semanas no se ha quitado los síntomas, entonces sí ya creemos que es otra cosa distinta. Así, entonces ahí tomamos la tomografía computarizada y si ahí vemos la fractura del escafoides, entonces no hará otra cosa distinta. ¡Gracias!